Diré cómo obtener el póster de los 750.000 suscriptores. Muchas gracias por su paciencia y ahora sí comencemos. ¿Se acuerdan de la vez en que los adaptadores de doblaje se encontraron con un castillo en el cielo con nombre peculiar? La puta. Esta es una mamada esto, güey. Pues ahora tendrán que ingeniárselas otra vez con otro nombre que en Latinoamérica no suena para nada sutil. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Namae por ahí, osíete yo. Venga. Señor editor, suélteme la intro para este video. En el menú de hoy les traigo el opening persa de la serie Gravity Falls. Un doblaje de un videojuego de piratas que no le hace justicia para nada a España. Una frase de la película Paul el Alien. El internet fue creado por Jesucristo. Una escena más de Ghost Stories. Sí, el anime del conejo con voz de depredador sexual. Y de postre otro fragmento de otra película de Barbie. Pero el problema no estará en el doblaje sino en el audio original. ¡Comencemos! La mayoría de personas habrán visto al menos un meme de Gravity Falls por ahí, si es que no han visto la serie. Pero es importante citar el opening original para las personas que no lo conozcan. Pues simplemente no tiene letra ni nadie que lo cante. Y tú me dirás, Jeffar, pero entonces, ¿qué problema puede tener un doblaje de este opening si no hay letra que traducir ni que interpretar? Pues yo tampoco esperaba nada y aún así me decepcionan. Comenzando nada más, ya hay un problema. Pareciera que le dieron el micrófono a una persona que está sufriendo convulsiones. Pobre hombre, por favor, ayúdenlo. Y luego una voz carrasposa nos canta una letra que a menos que alguno de ustedes sepa hablar este idioma, nunca sabremos lo que nos quiere transmitir. De fondo escuchamos a alguien sufriendo acongojado, intentando ser un coro que acompaña a la voz principal. Este doblaje se hizo mal, pero adrede, con toda la intención. No tengo nada más que agregar, solo que cuando vaya a visitar Persia no encenderé la televisión. ¡Persia ya no existe! Con ese opening no me sorprende que ya no exista. Siguiente doblaje de la lista, el mejor doblaje de piratas de videojuegos. No se dejen engañar por los gráficos hiperrealistas, ni mucho menos por la banda sonora. Esto es como el concurso de Miss Universo cuando les hacen preguntas a las concursantes. Cuando hablan, la cagan. Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Os he convocado para haceros saber el decreto del canciller que acabo de recibir. No me jodas que he escuchado voces que no pegan con los personajes, pero esto es a propósito. Se supone que tenemos delante, no sé, a un juez, un personaje de edad con autoridad y la voz refleja todo lo contrario. Es la voz de un influencer y no tiene autoridad. Como todos los influencers. En mi humilde opinión, esta es una recompensa merecida por vuestras hazañas. Y por ello, os felicito sinceramente. Oh, casi lo olvido. Me estás nombrando, mi reina. Me estás nombrando, mi reina. Oh, casi lo olvido. Dale al botón suscribir porque al llegar a 800.000 suscriptores vamos a celebrarlo con un cover parodia mezcla, regrabado, recantado del torneo del doblaje. Boku no doblaje academia. Y la wea resplandeciente. Y vamos a ponerlo incluso disponible en Spotify y todas las plataformas de música, ya que tanto me lo piden. Así que suscríbete, deja tu like y activa la campanita porque así te nombraré vi reina. Siguiente doblaje de la lista. Una escena de Paul el Alien. Esta es una curiosidad del doblaje que les traigo para que veamos como una adaptación ayuda a que no se pierda la gracia del guión. Al leer los subtítulos podríamos preguntarnos ¿Quiénes son los malditos Freedmans? Pues fue un caso de una familia relacionada con acusaciones de pedofilia y como nosotros los hispanohablantes no necesariamente tenemos que saber esos temas, lo adaptaron y quedó así. Ambas adaptaciones se guiaron de la acusación central de la familia Freedman y de hecho le baja un poco la acidez al comentario porque habla en término general. Mientras que hablar de un caso real ya lo hace un poco más proclive al humor negro y no es como que en este canal seamos fanáticos del humor negro, ¿verdad? No, 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 no. ¿Le importaría abrirnos la concha? ¡Qué mala palabra elegiste! ¡Patriarcado! ¡Patriarcado! Bueno, sí. Siguiente doblaje de la lista. El internet fue creado por Jesucristo. Me pidieron más sobre este anime. Touch me. Así que he decidido que en cada video de doblajes random pondré una buena escena de este anime. De ese modo no lo saturo tanto con este doblaje tan único e irreverente. Veamos de lo que hablan los personajes en el audio original. Como vemos el tema central son las homepage y aquí las definen como sitios de chat. Y que si hay alguien que tuviera tecnología superior paranormal, ¿podría hacerse homepage para chatear con fantasmas? ¡Claro que sí! Como esas cadenas de hotmail que te decían que si no las reenviabas, te iba a visitar el fantasma de Clarita la huerfanita colgadita al pie de tu camita. Pero en el doblaje inglés le hicieron un par de buenos ajustes a la trama. ¡Ojo aquí, eh! ¿Qué clase de estupefacientes habrán consumido para hacer este doblaje? ¡Es buenísimo! ¡Me gusta el resultado! Es que de alguna manera respetan un poquito el contexto y lo convierten en una parodia. Y ya me informaron en comentarios y se los agradezco que este doblaje fue hecho así adrede porque en sí el anime no fue muy popular en Japón. Eso ya es mucho decir. Así que en Estados Unidos hicieron una junta directiva y dijeron. A ver, este anime es más aburrido que jugar Counter Strike con un ciego. Así que hay que convertirlo en una parodia. Y así fue como nació este doblaje. Y les digo que ese niño es todo un personaje. Todo lo que se puede lograr con creatividad. Y ahora terminemos con el doblaje de Barbie. ¿Qué le pasa a esta franquicia? Comencemos viendo los doblajes. ¡Eres un inútil! ¡Déjamelo a mí! ¡Te daré las patas de la suerte! ¡Estás beznadjeine! ¡Ya señimzaim! ¡Dámci crulichón wap! ¡Bosho rogule! ¡De mil mía! ¡Amses las pichuarele por tenorú! Este es un caso especial. ¿Por qué? Pues normalmente hemos visto doblajes que hicieron un trabajo alejado del original y se convirtieron en una parodia. Tal es el caso del Greymon portugués. ¡Ambumón! ¡Voy para el Greymon! ¡O el caso del Vegeta portugués! Pero en esta escena los doblajes tuvieron este audio original. Obviamente tenían que de alguna manera respetarlo y al mismo tiempo intentar que no se escuche malintencionado. Y es que si ponemos la pantalla en negro y solo el audio pasa esto. Cualquier madre o padre que escuche esto desde otra habitación va a pensar lo peor. Así que para esto está este canal. Para que funcione como la coartada perfecta. Ya saben que en el próximo video de Respondiendo Preguntas de Instagram les diré a todos ustedes cómo obtener su póster. Esta vez sin falta. Vayan a mis redes sociales para que vean mis contenidos que no publico por acá. Y que siempre los hago para sacarles una sonrisita y mejorarles el día. Mira la facha que te vas a encontrar en mi Instagram. Mira qué bonito. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Conmigo será hasta la próxima. ¡Chao! Su sangre está debajo.